Bienvenidos al reino sagrado, soy Belin Master y estamos de vuelta con Cadence of Hyrule, Sinforia de la Báscara. En el episodio anterior exploramos ya todo el desierto, así que no hace falta volver allí nunca más, espero, y nos adentramos en la montaña, en la montaña, zona montañosa donde hay montaña y rocas y montaña, y hay muchos enemigos, toca narices y los odio y los voy a matar a todos, así que no os preocupéis porque en este episodio muero bastante, aunque no vais a ver todas mis muertes obviamente, hago cortes, hago cortes porque no, tío, no, 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 estoy grabando este episodio, o sea, yo estaba, o sea, yo voy a hablar bien, vale, voy a hablar bien, voy a empezar por el principio, yo he grabado el episodio anterior a este y lo estoy grabando este y después de este grabaré los siete siguientes episodios que tengo, y seguramente los suba esta semana, de hecho podría subir hoy el primer episodio, hoy domingo, porque hoy es domingo, no lo sé, no lo sé, ya veré, porque dos episodios por día son muchos, aunque Hyrule Warriors, la hora de cataclismo sale el viernes y es como, quiero dedicárselo a tope, a ese juego antes de, ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? Por otro lado, bueno, por otro lado, si tengo tantos vídeos preparados voy a morir, voy a morir aquí ahora mismo, vaya, si tengo tantos vídeos preparados, mira, lo ves, he muerto porque soy estúpido y es el gancho, como idiota que soy, pero si tengo tantos vídeos preparados, tendré vídeos para al menos esta semana que entra, la siguiente y la siguiente de Cadence, bueno, sí, podría hacer eso, o sea, simplemente sería normal y corriente con dos vídeos a la semana, por un lado de Cadence y por otro de la hora de cataclismo, que ganas, tío, tengo muchas ganas, pero bueno, este episodio es un pelín más corto porque, o sea, a lo mejor, no sé cuánto dura este vídeo, no sé si dura, 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 durará, 40 segundos, 40 segundos, 40 segundos, no, 15 segundos, joder, minutos, no sé si durará 15 minutos, hoy me está costando hablar aquí, no sé por qué, pero vale, que la grabación era de media hora porque me quedé atascado, bueno, no quedé atascado, sino estaba repitiendo una misma sala, una misma pantalla varias veces porque no me salía, y estoy en el agua y me están matando estos dos, tío, me están matando estos dos, qué asco me dan los tectics, macho, qué asco me dan, estoy cogiendo una manía en esta campaña, tío, a los tectics de las narices, todo por culpa de la máscara, tío, pero bueno, la máscara es una parte del juego, así que, no puedo odiarlo, no sé, más bosque por aquí, creo, no, mira, sí, sí, bosque, bosque, ves, más bosque, y ahí está el castillo de Hyrule, como veis, ahí está, el castillo de Hyrule, tío, me da, tengo mucha curiosidad porque como estamos en el, estamos en el, a ver, spoilers, vale, spoilers, si no has visto nada de este juego de antes te recomiendo que veas mi serie, para tearte de la historia del juego, pero bueno, empiezo el spoiler, estamos en el mundo de las tiniegras, en el futuro, porque la trama de Cannes of Hyrule ocurre en el, vamos a decirlo, en el presente, estamos en el futuro, en el futuro, en la mierda, porque Ganon se ha hecho con el poder y eso, y realmente, a lo mejor, quizás, no, no creo, pero me gustaría que dentro del castillo de Hyrule nos encontremos con, con Link, Zelda y, y Cadence, ¿no? Me haría mucha ilusión, me haría mucha ilusión, bueno, queda, queda ese, que asco me dan, ahí está, muerto, afortunadamente no había nadie interesante en esa sala, pero bueno, lo que sí tenemos aquí es una pieza de corazón, que yo agradezco mucho, porque me viene bien siempre, siempre viene tener corazones más, sobre todo en un juego donde es fácil que te hagan daño, y estoy siguiendo el ritmo de culo, la verdad es que estoy siguiendo el ritmo de culo, ah, por cierto, ahí está ese, ese cofre azul, que se abre cuando venza a todos los enemigos dentro del índice de tiempo, mira, dos piezas de corazón aquí, chavales, chavales, no sé cuántas piezas de corazón me quedan, para tener un corazón más, pero tengo siete corazones ahí arriba, tengo siete, un corazón más, y no sé si se me abre ya la barra de abajo, o no sé si es cierto, no me acuerdo, eran ocho o eran siete, creo que eran catorce corazones en total, pero vale, que yo podría estar muy equivocado, y bueno, aquí lo que estoy haciendo es básicamente mover este bloque para ir a por el cofre, que no merecerá la pena, ya os lo digo, no merecerá la pena, pero bueno, porque por mirar lo que hay dentro, no quede, ¿sabes? Fácil, ¿verdad? Congelación, me lo llevo, puede ser muy útil, vale, pues vamos hacia ahí arriba, vamos a seguir explorando esta zona de aquí, aquí es donde empezamos el vídeo, vale, montaña de la muerte, chicos, es que os quisieras hacer esa montaña de la muerte, y vencer al ser que habita en el templo, que allí encontrarás, un solo poder de la muestra de la calavera para estar a salvo, y chicos y chicas, esta sala, esta montaña de la muerte, es el infierno, por las rocas que te están cayendo todo el rato, tío, por los enemigos que algunos son muy cansinos en el boomerang, tío, ese Lizalfo tiene un mandoble, y te hace mucha pupa, el canalla, tío, es que las rocas son un peligro, tío, están todo el rato ahí dando que te, dando, dando que te pego, pues están los lizabos también invisibles, tío, que son una molestia, no os preocupéis que iremos a la sala que está arriba a la izquierda, claro, y veis ese bloque de ahí, esa plataforma, mira todas esas piedras que te caen, tío, o sea, ¿cómo esperas esquivar tú todo eso, tío? No puedes, tío, pues ahí está el Lizalfo de mandoble, qué asco, qué asco, pero eso, esta plataforma que hay arriba a la izquierda, a la que no se puede llegar en principio, soy imbécil, ¿vale? soy imbécil, en un futuro conseguiré bajar esa piedra de ahí, pero, bueno, ese bloque de ahí, pero no en este presente, y al igual que en la montaña de la muerte de la campaña original, hay un secreto tras la cascada, que en este caso es solo un par de enemigos y un, un ferrus, no es mucho, no es mucho embrollo tampoco, a ver, ya está muerto, te da lo que necesitas, estos hongos verdes son muy peligrosos, porque tienen mucho alcance, tío, muchísimo alcance, pero bueno, son fáciles de vencer, y, tachán, ojalá de cubo, ay, perdón, o sea, que ahora es una corriente de aire, que no me ha dado tiempo a leer, maldita sea, no, lo leo ahora, una corriente de aire frente a ti, que ahora es doce tanto enemigos, como a objetos, no os voy a mentir, no la uso, o sea, la uso en dos ocasiones contadas, por hacer la gracia, pero no es un objeto que use mucho, la capa tampoco la uso, y mira que la capa es, me vendría de bastante utilidad aquí, por ejemplo, sobre todo cuando caen todas las, todos los pedruscos, tío, tienen un patrón muy raro, tío, ay, se ha quedado en el agua, muere, pilla dinero, siempre es importante pillar las rupias, gente, lo digo siempre, porque siempre es cierto, sobre todo en este juego, donde pierdes todas tus rupias, cuando mueres, mírale, 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 qué asco me da, qué asco me da, muere, mira, wish row, vale, vale, pues, realmente en un principio, si vamos hacia arriba, pues ahí estaba comprado, si había alguna, planta secreta, en las calabras, en las estatuas estas, pero la hay, y aquí arriba está la mazmorra, la siguiente mazmorra, de hecho, la última mazmorra, porque como eran dos, a las que había que ir, todos, todos contentos, me mola mucho, tío, me mola muchísimo, en el siguiente episodio entramos, no os voy a mentir, esa mazmorra, es muy distinta, muy, muy distinta, a las mazmorras, que nos hemos encontrado, antes, en, en Cannes of Hyrule, muy distinta, y yo, no podía ser, más fan, tío, me encantó, esta mazmorra, a pesar de mi, torpeza absoluta, y total, muerto, no puedo matar, ese bichito de ahí, no, que pena, el truco, es poner una bomba, pones una bomba ahí, para que explote, y, se caiga el bloque de piedra, al lado contrario, donde pongas la bomba, y te subes, y ya está, lo digo ahora, por si alguien quiera hacerlo, si se encuentra en esa situación, pero vaya, que no hay, no hay problema, mi consejo ahora, es salir de aquí, a ver si, a ver si salgo de aquí, porque no sé que sigo haciendo aquí, no sé que sigo haciendo aquí, voy a morir o algo, o qué, creo que muero, creo que muero, seguramente muera, por culpa de las rocas, tío, es que mira eso, mira eso, mira eso, tío, cojones, tío, ya, pobre, pobre yo, he dado a usar el gancho, si dame cuenta, que voy a usar la bomba, y voy a morir, pues ahí está, continuar, anda, continúa, que si no, vamos a poner negro, vamos a poner negro, en fin, vamos a probar la parte superior izquierda, del mapa, y realmente, la parte de montaña, estaría ya casi listísima, vale, en esta sala, en esta sala, estuve yo como 20 minutos o así, porque no era capaz de pasármelo, tío, no era capaz de pasármelo, los moblin con las malditas lanzas, tío, los bokoblin que no se estaban quietos, el octoroca asqueroso este, tío, que no me dejaba en paz, y los teptics, tío, los teptics son una molestia, una maldita molestia, ya, podéis ver, no me da tiempo ya matarlos a todos, ya, me queda uno, pero, si yo hubiese hecho el golpe crítico este, que matado un golpe, lo habría, lo habría conseguido, pero no, y bueno, después de, no sé si fueron cinco intentos más, aso así, tío, con muertes de por medio, ahora vais a ver un corte, he regresado, y esta, esta es la buena, esta es la buena, y ni siquiera sé cómo, porque empiezo de culo ahí, empiezo de culo, pero es que los teptics, son los problemas, así que, procuré atraer a los moblin, hacia donde estaban los teptics, y a base de bombas un poquito, ya está, todos fuera, pieza el corazón, yipi, me tiene que quedar ya solo una, tío, mira, solo me queda solo una, sí, una especie de corazón para mua, oh, que asco de bicho, que asco de bicho, muere, y esta es la última zona del mapa, y hay otra pieza de corazón para allí, la última zona del mapa, en la esquina superior izquierda, digo, mira cuántos teptics hay, chaval, mira cuántos hay, oh, no me gustan, quiero pizza, ay, el otro día comí una pizza, cuatro quesos, qué buena está, tío, qué buena está, tengo hambre, he desayunado y tengo hambre, y he desayunado bien, así que no puedo tener hambre, llevo un ritmo de culo ahí, o sea, yo también no estaba concentrado cuando grabé esto, porque por si alguien no lo sabe, grabo el juego, y después uso, hablo por encima, mientras veo el vídeo, así que técnicamente estamos viendo el vídeo juntitos, chicos, miren qué bonito es el sitio romántico, y ya estamos otra vez con las rocas, tío, qué asco, adivinar qué va a pasar, a ver si soy capaz de adivinar qué va a pasar, chicos, con ya casi media vida que me queda, es muy fácil adivinarlo, vale, los siguientes siete episodios los grabé anoche, hasta las tres de la mañana estuve grabando, porque tenía que grabar, y además tenía ganas de jugar, joder, no solo ya por grabar, sino por seguir con la historia, leche, que está guay, tío, está guay, vaya perdidos, me he muerto, qué sorpresa, seguro que nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba, pero bueno, ya se volvió para allá, y os lo adelanto ya, muero de nuevo, así que no sé si ir despidiendo ya el vídeo, porque total, para verme morir de nuevo, te voy a meter a ti, qué asco de, ay, cuidado que te da, ay, cuidado que te da, te dio, en fin, me voy a morir ya, así que me voy a ir despidiendo, si os ha gustado el vídeo, le dadle a me gusta, y compartidlo con tus amigos, en tus redes sociales, suscríbete al río en su lado, para ver más vídeos enteros, esto ha sido Cadence of Hyrule, estoy acorralado ahí, Cadence of Hyrule, estoy acorralado ahí, eh, ya me he muerto, ah, Cadence of Hyrule sin fría de la máscara, y nos vemos en el próximo episodio, que la senda del héroe, os conduzca a la trifuerza, adiós, suscríbete al canal, Gracias.